Esta canción es dedicada para la Lady Frijoles, es una advertencia para hombres, mujeres, gays, también heterosexuales, no hablen mal de México, ok? Música Que con frijolitos nos crió nuestra madre, fue la nutrición más padre que he tenido, lo que tú dijiste si nos ha dolido Yo le digo a esa, la pinche hondureña, de que eran los tacos con que se crió ella, si nos ofendió la pinche culera Nos pidió perdón, mejor que no vuelva, porque yo los quiero, Dios me los bendita A los hondureños son gente muy chida, les mando un abrazo, sé que están sufriendo Y yo mis frijoles seguiré comiendo, soy muy pedorrero La hija de la hondureña, o sea, la Lady Frijoles, le dijo Mamá, los frijoles están pegando Y dijo la estúpida, déjalos que se maten Yo le digo a todos, hay sos hondureños Sigan caminando, no dejen sus sueños Mi país dejó abiertas las fronteras Pero Don Algon, no dará hamburguesas No toda la gente es malagradecida Si te dan un taco, da gracias pa' arriba Unos frijolitos ya los tengo hirviendo Y no soy un puerco, seguiré comiendo Frijoles comiendo ¡Gracias! ¡Gracias!